¡Un sabroso! Ahí está la puerta, tú vas a partir Haré lo necesario y no te quedes junto a mí Aléjate de ahí, te necesito aquí No pienses en el viento Lo siento, lo siento Si me dejo llevar y empiezo a bailar Cierra la puerta por dentro Esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro Esconde bien la clave, ven y dame un beso Nada me conforma, nada me motiva Solo tu sonrisa hermosa me cautiva Tú me tientas, me atrapas Tu perfume me mata Lo siento, lo siento Si me dejo llevar y empiezo a bailar Cierra la puerta por dentro Esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro Escobe bien la llave, ven y dame un beso Entre mis pensamientos, acaricia mi cuerpo Y por Dios te lo juro que tienes la llave de mi corazón Cierra la puerta por dentro Escobe bien la llave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro Escobe bien la llave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro Escobe bien la llave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro Escobe bien la llave, ven y dame un beso